Hola que tal chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos en el poes Hoy voy a hacer un video bastante especial, es un videoblog, pero voy al cine, voy a ver una pelicula Y quiero que me acompañes en la pelicula y voy a decir, pues mi experiencia Osea, es una pelicula geek, bueno es una pelicula freaky, es la liga de la justicia Estoy hablando con la camara de bitsync creo que se llama A 60 fotogramas por segundo, full hd Y tiene varios angulos esta camara, mientras que llego al cine, que llego un poquito tarde Tengo 15 minutos para llegar Os voy a contar un poquito esta camara, como funciona Y asi tambien veis la prueba de voz Y de audio Osea, de audio Y de video, porque cuando salga sera de noche seguro Que saben venir a por hora de noche Voy a cambiar el angulo, ahora tengo el angulo de 170 grados Ahora estoy grabando con el angulo de 140 No se que tal se me ve, no se si tendre que subir la camara un poquito mas o menos Porque aqui claro, yo no controlo Se que en el de 170 abarco todo Pero en el de 140 estaria en el plano muchisimo mas recortado No se que tal se me, se me vera si se me corta la cabeza o no Ahora estoy en 110 En el angulo de 110 Creo que estaré muchisimo mas recortado Tengo el brazo al maximo Estirado Estirado en full frame, porque tiene dos opciones Full frame activado o full frame desactivado Luego lo voy a quitar, para ver que tal vale Imagino que ahora se me corta la cabeza Porque tengo el de 70 grados No se si que tengo que hacerlo así Tengo brazos tirados al maximo No se si me corta la cabeza Pero para que veais los formatos Este es un formato para algo mas cercano Hacer un plano mas cercano Porque tambien la puedes hacer tie laps El que mas me gusta es el de 140 El que se que mas me gusta Bueno os cuento, voy a ver la leja de la justicia Ya estoy llegando al cine El único que voy a ir a la justicia Ya estoy llegando al cine Tengo muchas ganas de verla Aunque me faltan de ese Pad de peliculas Me falta por ver Wonder Woman Y no se cual es la otra Ah y la de Thor Que esa no la he visto tampoco Bueno y esta Pero esta la voy a ver ahora vale Y a ver que os parece La cámara graba bastante bien Yo he hecho en algunos planos Estuve probándolas de fin de semana Y funciona bastante bien Por cierto Lo mas seguro que hagamos un sorteo De esta cámara internacional Osea que estar atentos al canal Porque seguro que haga un sorteo A ver que tal A mi las peliculas estas me gustan Como la de X-Men y tal Porque son peliculas que las puedes ver Un monton de veces Osea no es la tipica pelicula Que a veces le dices tu La ves una vez y dices Ya no la voy a ver más veces Estas las puedes ver Todas las veces que te de la gana Porque como es una situación Me gusta no se a que Voy a entrar al cine Y ya os cuento que tal la pelicula Vale Strong man as strong as alone You ever heard that? It's not a saying That's the opposite of what the saying is We are not enough I made him a promise Well chavales Ya he salido del cine La pelicula esta muy muy bien Os cuento un poquito No se si haré algo de spoiler Pero os cuento un poquito Ya es de noche Para que veáis también Como se graba de noche esta cámara Esto es como la de los Vengadores Que esta Que es Spiderman Iron Man La Viuda Negra No recuerdo quien Hull Y bueno Y Thor también Pues esta esta Batman Esta Uno que es del mar Que no tengo ni idea Como esta Wonder Woman Flash Flash es el que más cuter Me ha parecido Vale Y Superman claro Vale Pero Flash El traje era como un poco extraño Yo sigo la serie de Flash Y parece que La serie si que El traje es good Incluso mejor Hace como de chaval joven Así Pero no tiene la gracia Que tiene por ejemplo En la pelicula de De los Vengadores Que esta Spiderman Que Spiderman hace como Estar joven De 15 años Y es gracioso y tal Este es como un chico joven Pero como un poco tonto O sea no No se No me acaba de cuadrar Luego El tiene su traje Que es así Que supuestamente se lo ha hecho el Y Claro en la de Spiderman En la de los Vengadores El Iron Man Que es un tío que tiene pasta Que es rico Lo que hace es que le da un traje nuevo Con un montón de cosas Que aquí la idea es que Bruce Wayne Que es el Batman Que tiene pasta Lo hubiera hecho un traje en condiciones Pero bueno No está mal Está muy bien La primera Parte es un poco lenta No aburrida Ni pesada Es un poco lenta Luego ya te engancha Pero Si la comparo con la otra La de los Vengadores Está mucho Mucho mejor Una película mejor Estructurada Más rápida Más graciosa También está enganchada A los A la vida moderna Porque claro Estas películas últimas De los superhéroes O las películas en general No están basadas en la vida real Que la gente utiliza En redes sociales Twitter y tal Aquí empiezan a hacer Como una pequeña entrevista Superman Y le dicen Es para nuestro podcast Un poco extraño O sea En vez de para nuestro videoblog O para Es para nuestro podcast Un poco extraño La de La otra La de los Vengadores Está muy bien Porque El chico Spider-Man Está raro todo rato Un videoblog De la calle Está muy bien Esta no está mal Pero un poco flojilla Diría que es un poco floja Me ha gustado Pero es un poquito floja Tampoco quiero hacer Muchos spoilers De lo que pasa Porque claro Empieza con que Superman Está muerto Directamente Está En la pelea En la pelea O sea En la película De Superman Contra Batman Se murió Entonces Así empieza Empieza con que Está muerto O sea Que iba a decir Más cosas de la película Pero me ha parecido Un poquito sosilla Está bien Pero es un poco Es un poco soso O sea Que así se ha quedado La película Bueno No creo Mi relación No es que sea una maravilla Pero bueno Espero que os haya gustado el video Si os ha gustado el video Sabéis darle un me gusta Se puede suscribir al canal Y nada Hasta luego video Chao